La Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil trasladaron el pasado jueves al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca a Joel Omar Valle Leiva y Francisco Boanerges Valle Quesada, principales implicados en la desaparición y feminicidio en perjuicio de Flor García. El traslado de ambos imputados se ejecutó en cumplimiento a la orden del Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, que determinó instrucción formal con detención provisional por los delitos de feminicidio agravado y desaparición de personas para el caso de Joel Valle, esposo de la víctima, y su primo Francisco Valle por el delito de cómplice necesario. Dicho dispositivo fue coordinado por parte del Grupo de Operaciones Penitenciarias de la Dirección General de Centros Penales y la PNC. Los imputados fueron detenidos por la policía el pasado 25 de junio tras tres meses de investigación. Informo para Diario El Salvador, Jonathan Lawan.